¿Qué es el hecho de la intimidación? Eso es la forma que se llevan a cabo. Partiendo de ese supuesto, señor Miguel, ¿cuál va a ser la actitud de los dirigentes generales a nivel de secretariado nacionales, como es su caso? ¿Van a hacer algún tipo de planteo, iniciar algún movimiento, pidiendo que desde el gobierno se tome algún tipo de medida especial a partir de ahora para que estos episodios traten de vitalidad? Bueno, yo no sé si corresponde solicitar lo que tienen una obligación, no solamente como gremialistas, sino como ciudadanos latinos, que es de velar por la seguridad de todos. Pero, ante todo, queremos hablar de que el movimiento obrero, digo, en forma general, está cumpliendo sus misiones públicas, representando a los derechos de sus compañeros, en la cual lo está llevando perfectamente bien, pero en estos momentos, cuando se ha jodido concretar la unidad del movimiento obrero, por eso es que no se justifica nada contra ningún dirigente en estos momentos. Ahora, la actitud de ustedes a partir de este nuevo hecho, ¿va a cambiar? ¿Ustedes personalmente, o en el orden institucional de cada uno de sus premios, van a tener una decisión distinta en sus actuaciones públicas, privadas, en el desenvolvimiento de la función general? No, no, porque entonces sí parecería querer justificar algo que estamos haciendo mal nosotros. Al menos consideramos, discutamos, depende de los intereses de nuestros representados, y además de los intereses del país, como todo ciudadano, corresponde. Ruchi, estas palabras de Miguel, debemos interpretarlas como que ustedes, la actuación de ustedes en el ámbito de la división sindical, no varía para nada, en ningún detalle. Ni siquiera en lo que se refiere a un tipo de custodia personal especial, que ustedes vayan a decidir por su cuenta, o vayan a solicitar a algún organismo de seguridad. No, en absoluto. Nosotros somos conscientes de la misión que tenemos que cumplir y, por supuesto, asumimos todas las responsabilidades. En lo que respeta a la custodia personal, nosotros no tenemos por qué requerirla, por cuanto entendemos, de que eso es una cuestión natural de una institución que la policía, que tiene la obligación en el individuo de garantizar la vida de la ciudadanía. Para lo que respeta en forma personal, nosotros no vamos a requerir ningún tipo de protección personal.